Muy buenas gente, soy Warchi Estamos en un nuevo video de una Master Duel con Uller, vamos a jugar contra Bamana Vamos a ver que tal este matchup Es un matchup que bueno No se No se me da nunca porque normalmente No juego yo Uller, pero como hacía putos Mil siglos que no lo traía, pues he dicho Pues quizás estaría bien que lo trajéramos Así, por variar Así que, aquí estamos Con Uller, sin más Ya sabéis que es un pick A ver, yo personalmente no soy especialmente bueno con Uller Porque no lo practico mucho Sí que en mi época de ADC lo jugué más Cuando sobre todo estaba muy fuerte Pero en Duel tiene un estilo de juego muy distinto a un Uller normal A ver, al final dar hachas y eso es lo principal Evidentemente, pero me refiero Un poquito el tener el control Del clear de las waves, ¿no? En plan, saber cuándo Cuándo puedes o cuándo no puedes Hacer qué cosas, en plan Ahora yo empiezo aquí a pegar Y tiro aquí el 3 Y ahora pues la gente Sabe cuándo tiene que saltar Pues mira, ahora, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé Por decir algo O no, yo qué sé Aquí el tío me ha reventado, por ejemplo, ¿sabes? Que va a perder toda la wave por eso Pero me ha reventado la cabeza Tiene bastantes pociones como para Joder, me ha destruido, ¿eh? Lo que pasa es que se ha subido el 3, creo yo Vamos a darle a esto un poquito Estamos Y simplemente esta vez lo que haremos es No tirar el salto Para que no nos hunda la cara Es que podemos saltar incluso Vale, a ver Ya he gastado un montón de pociones Y aquí tengo que gastar el push igualmente Así que me tengo que preocupar por pushear Más que por pokear Y ya está Malo es que aún no podía ir a hacer el red Cosa que me hubiera gustado ya La verdad Estaría haber acabado ya el red No ha sido posible Así que bueno, mala suerte Lo que hay Vamos a hacerlo ahora La verdad es que quiero ir a hacerlo Pero no puedo O sea No puedo coger ese buffo No puedo directamente Pero me da igual Tampoco puedo volverme muy loco Porque tiene Mana suficiente como para matarme Y yo no tengo mana para saltar Así que Con cabeza y para base Y ya está No me importa no coger el red No me importa mucho Básicamente porque teniendo el blue Tenemos una muy buena presión también Con skills Cosa que es importante Así que está bien Total Como le estoy haciendo perder bastante farmeo Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Toma, no he perdido nada Qué guay A ver, ahora Voy a vaquear directamente Y me hago el blue Cómo gastaban a este bicho Este bicho da asquete En cuanto al coste de mana Pero bueno Vamos a hacernos el blue Que básicamente vaqueado Para tener ya las botas compradas Y poder pelear mejor Él no las tiene que tener todavía Porque le saco bastante pasta De hecho va por trascendencia directa Eso es bastante greedy, eh Pero Bueno Vamos a ver A ver Un segundo Está muy perfecto ¿Estás haciendo esto? No Está haciéndose el blue ¿Estás diciendo que aún no se había hecho el blue, tío? Joder Pensaba que sí Ha tardado un montón en llegar entonces Pues ahí está Le hemos partido un poquito el careto Tendremos que ir a por la trascendencia Por eso Para hacer más Pero bueno Uler está bien Está bien balance Me comentan por el pinganillo La verdad es que estoy Haciendo bastante daño, eh Uh, sí llego a darle eso Buah, he hecho mierda He hecho mierda Si le hubiera dado alguna de las skills ¿Alguna? No pido muchas Solo una Estaría muerto el tío Pero no He fallado todo el kit Mala suerte A veces acierta A veces no No sé qué ha pasado con los minions Se están yendo para ¿Qué coño están los putos minions? Ahí, hay un par detrás Hay un par detrás ¿Qué cojones está pasando? Yo estoy haciendo aquí una mierda Que flipa Porque acabo de regalarle el red Por toda la cara Me acabo de regalar el red Directamente Vaya play Vaya play Se ha comprado un cáliz Importante El cáliz Para él La verdad Ahora va a hacer el red Pero no podrá piquearlo Porque tiene el blue Pero vamos Ya se ha hecho el red Que es mucho más De lo que debería haberle dejado Pero es que acabo de regalar Un mierdolo Un mierdolo tremendo Ok Si que le da el tiempo a piquearlo Si, si le da Yo lo he visto ahí muy Muy concienciado Joder Y me da todos los hits En verdad Si se giraba Me mataba ¿Sabes? Pero bueno Por suerte no Por suerte ha decidido Que no es una opción Vamos a hacer esto El blue Y compraremos trascendence ¿El blue sería o qué? A ver Por la trascendence Y luego Qué mierda Estoy haciendo de bugs Unos bugs malísimos Los que estoy haciendo Puede robarme Ahora hasta Rufuel Y se entera De que sale No se ha enterado Por eso Vamos a hacerlo Por suerte Por suerte ya tenemos La trascendence acabada Cosa que era importante Porque el tío la tiene también Y estamos alargando Demasiado la partida Sin sacar nada de ventaja Por lo cual Mal O sea Tengo que explotarlo Porque en cuanto tenga defensa Tardaremos mucho más En bajar la vida A ver A ver Si le doy un stun Lo mato directo Creo Del combo La verdad Así que va a baquear Por eso va a jugar así Defensivo ahora Tengo que pegarle a la torre Ok Vamos a asustar bastante Entre lo que cabe Ok Solo quería mirar A ver si está al bufo Ok Y ahora ya supongo Empezará a comprarse defensa Un breastplate Y todo así tal vez No lo tengo claro Yo voy a baquear aquí Y yo tendría que comprarme Breastplate Si me compro Ahora un breastplate Me da Si Se ha comprado las botas De Moomenspeed Un clásico de Vamana Pero al final Somos Uler Si algo sabemos Con Uler Es que Bueno Pues tenemos la posibilidad De saltar muros Si el tío se tendrá que comprar Un blink para chasearme Si pretende hacer algo De chase y tal Pues última No podía darle el hit Una pena Está muerto el tío Sí Está muerto Esta vez Esta vez sí que hemos acertado Kill para nosotros Justamente ha salido el red Y se ha puesto nervioso Creo yo Se ha puesto nervioso Quería cogerlo Quería hacer demasiadas cosas Ha querido cogerlo Salvar la vida Quería hacer demasiado Y ha muerto por ello Vamos a darle tiro a esto Que creo que lo podemos tirar Ya del tirón Sí Torredown Esto nos pone Muy bien Muy bien Es que necesitábamos algo así Este matchup necesitaba algo así Ahora va a tener defensa ya Pero nosotros también Así que no hay mucho problema Con eso Vamos a comprar esto Para el cooldown Y aún no sé Que voy a comprar De segundo activo Voy a esperar Porque a lo mejor Me compro un anti-healing Pero si me compro un anti-healing Él se comprará el slow Y me va a joder vivo Entonces Tengo el dilema aún Aún no sé que comprar Esperaremos A ver Encima está todo greedy El team intentándose llevar el buffo No sé cómo uno le ha dado ese 3 Ahora que hay fustito Ahí ha estado todo greedy Por su parte Intentando pillar el buffo Y todo En plan Si le estoy reventando Cabrón Huye Está doble Combraremos un browser ahora Para que se cure menos En la ulti Porque creo que me lo puedo cargar En la ulti Bueno ahora La justamente Pues no sé yo Porque ahora va a empezar a pillar Y a la defensa Y se complica Pero bueno Daño tenemos un poquito Con este bicho Pero esto hace un pequeño De la mente No le da ganas No le da ganas Vamos a pegarle un poquito Al fénix Se ha tanqueado más de la cuenta Pero bien Hemos pegado duro al fénix Que es lo más importante Ese fénix tiene que caer Ahora iremos a pillar el red Y ya está Vale Tiene blink Tiene el blink Así que No tengo claro Que voy a hacer Contra ese blink Blink contra blink Está también bien Puedo hacerme El anti-healing ahora Porque sé que no se va a comprar El slow Bueno a ver si comprará Un propon o algo así Pero No lo necesita en realidad Se puede comprar Algunas otras cosas Más útiles Ahí he intimidado un poco Pero me voy a hacer el red Las cosas como son La prioridad es la prioridad Y la prioridad es el red Aquí está muy flipado tío Pensando en que nos puede pelear No sé por qué Pero aún no puede El undoing me va a ir de lujo Definitivamente El undoing va a ser una maravilla O sea el undoing El anti-healing Si me llega a ser por ese undoing Posiblemente estaba muerto Cómo lo he visto eh Cómo lo he visto venir El golpe ese Cómo lo he visto Por Dios En plan Pero Pero No serás tú Un vidente O algo así No Es que se veía Que iba a asomar la cabecita tío Tenía toda la pinta De querer asomar la cabeza El típico que asoma El mirón Está feo tío Eso está feo Hay que mirar Se está comprando Fatalis Tenemos que acabar la partida Antes de que tenga opción De ganarnos De momento no tiene Ni con Fatalis Porque creo que le puedo ganar Incluso con la ulti Ahora ya con el anti-healing Pero bueno Hay que seguir presionando A ver Vamos a cargarnos esto Menudo linkercillo que ha tenido que pegar afuera Vamos a hacernos rápidamente el fire Tiene que vacaar Así que Esto tiene que ser free fire Para nosotros Estima con lo rápido Que cae el fire En este momento La partida Con Müller Cae esta El completado Un ulti en Fatalis Así que nada Voy a curarme un poquito Aquí con el red O sea con el blue Pero bueno Estoy intentando hacer proxy Pero de que vas O con nada No sé si era proxy O simplemente Estaba cotillando Me queda muy claro Lo que estaba haciendo Le he dado hit Le he dado Se ha salvado por el escudo nuevo De Bhamana Se ha salvado por el escudo nuevo De Bhamana En cualquier caso Esto está roto ya Cada vez que le meto un combo Le destruyo demasiado A este bitch Trichotas Estoy sintiendo sucio Por jugar esta mierda Más que lo que casi De verdad ¿Dónde vas tío? O sea que vergüenza De ti que es esto Es que no tiene que hacer Una para reventar ¿Me dais cuenta? Lo que estoy haciéndole tío Parto la cara de un cat Tío Parto la cabeza de un cat Aún no he comprado Y segundo activo Es que no tengo claro Ni que comprar aún Paso Paso Un blink me compraré Supongo Bueno Fire Minion en contra Es que es Es que es Es que no has cuenta De este daño No has cuenta de este daño Si es que no tiene sentido Si es que no tiene sentido ¿Qué hago reventando Un Bhamana ahí Con defensa tío De un combo Instantáneo De un combo Pam pam Muerto Ya está Pa casa Eso está feo tío Eso está feo Luego la gente O sea Me pregunto ¿Por qué la gente Todo el día juega a Uler ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no van a jugar esto tío? ¿Cómo no van a jugar esto? Está más roto que la puta Este El daño que tiene este bicho Que nuevo juego Totalmente un balance Tiene un combo Y te destruye la cara No le hemos sacado prácticamente Nada de ventaja En early Aún así es que le hemos hundido En la miseria Sin poder hacer nada Directamente Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Hacía tiempo que no traía Uler Tenía que traerlo De vez en cuando hay que traerlo Pero Alejamos Nos alejamos De las malas influencias Que trae este bicho ¿Vale? Nos alejamos Fuera 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 Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta el duel Hasta luego Hasta luego